Ya somos 1.351 en YouTube, de verdad, muchas muchas gracias por suscribirte a Esencia Oriental. Hola chicas y chicos, yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Esencia Oriental y como ya estamos empezando el mes de mayo, tenía yo que hacer los favoritos de abril, obviamente. Así que vamos a empezar directamente con ellos. Canción más escuchada del mes. Bueno, en este caso voy a decir una canción que no es que solo la haya escuchado este mes, que no es que la haya descubierto yo este mes, hace ya un par de meses que la llevo escuchando. La utilizo para mis clases, la utilizo para ensayar en casa, la utilizo para improvisar, para desahogarme bailando en casa, no sé, me inspira demasiado esta canción y algún día la voy a coreografiar porque me encanta. Es una canción romántica, como pueden ver últimamente me da a mí por las canciones románticas. La canción en sí se llama Yadali Yarouji y es de Wael Fowry, se las voy a dejar por aquí escritas para que la busquen. Además que encontré la traducción de esta canción en español y me gusta mucho más. Y bueno, también porque es de Wael Fowry. Daily Dancer que más he visto este mes. En el caso de los bailarines hombres les voy a recomendar este mes a Oscar Flores. No es que lo haya descubierto ahora porque lo llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la primera vez que supe de él fue en un vídeo de Didem, de una actuación que tuvo en Sultanas, que ella misma sacó a bailar a Oscar Flores. Y a partir de ahí fue cuando lo empecé a seguir. Pero es que últimamente me encuentro con muchas sugerencias de YouTube, de vídeos de Oscar Flores. Me encanta su técnica y me encanta cómo maneja los aros de velo, los abanicos. De verdad, tiene una facilidad para mover los abanicos que es impresionante. Me gusta muchísimo y se los recomiendo. Como bailarina les voy a recomendar este mes a Bransy de Malasia. Muchos de ustedes me la recomendaron y les he hecho caso a sus pelisugerencias. Y me he puesto a ver vídeos de ella. Me gusta muchísimo su técnica, también tiene muy buena técnica de abanico. Es muy versátil y me gusta muchísimo. Pasamos a la parte de Mini Belly Denser. Y en esta ocasión les voy a recomendar a una bailarina que seguro que conocen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque a mí me encanta. Y lleva participando en los premios de Censo Oriental. Yo creo que desde el primer año. Sí, desde el primer año creo. Y ella es Rocío Percussion Dance o Rocío Latrónico. No sé cómo la conocerán ustedes. Argentina que baila muy, muy, muy bien. Merece estar en estos premios de Censo Oriental 2017. En cuanto al apartado de Tribal, en esta ocasión les voy a dejar con un bailarín que se llama Giulio Dilemmi. Es italiano. Concretamente yo diría que más de Tribal Fusion que de Tribal Tribal. Se está haciendo muy viral con algunos vídeos que tiene subidos. De fusionar la danza tribal con música electrónica. Es bastante innovador. Tiene muy buena técnica de ondulaciones. De verdad es impresionante. Así que se los recomiendo. Cuanto al apartado de Bollywood, este mes no les voy a traer ni bailarín, ni bailarina, ni grupo. Porque este mes no he visto nada de Bollywood. Tengo que ser sincera. Tengo que ser sincera. Pero me gustaría que ustedes aquí debajo me recomienden grupos bailarinas, bailarines de Bollywood. Porque me resulta un poco difícil encontrar bailarinas y bailarines que no sean los típicos que yo ya conozco. Entonces me gustaría profundizar un poquito más y conocer otros grupos bailarinas, bailarines de esta danza de la India. Así que estaré mirando sus comentarios y sugerencias. En cuanto a grupos les voy a recomendar Silver Caravan. Es un grupo español que hace tribal, sobre todo Tribal Fusion. Que ha participado en el festival Mitosis Fest, que es un festival que organiza la bailarina Julia Méndez, que también es Bollywood. Y Lía Clars, que fue la ganadora de los premios de Cencio Oriental 2016 en el apartado de Bailarina del Año. Y bueno, este grupo la verdad que tiene mucha variedad de coreografías. Siempre están innovando. Ya las conocíamos el año pasado porque participaron en los premios de Cencio Oriental 2016. Así que se las recomiendo. Canal y Bollywood más vistos en abril. Como ustedes ya saben, hace un par de días, por así decirlo, subí el Beli Sugerencias volumen 5. Y en ese Beli Sugerencias, aparte de preguntarles muchas más cositas, que si no lo han visto se las dejo por aquí. Les pedía que me dijeran aplicaciones o páginas que tuvieran canciones nuevas de danza oriental. Y bueno, en cuanto a la traducción he encontrado un canal de YouTube que se los voy a recomendar. Porque sí que es verdad que no tiene todas las canciones árabes del mundo. Pero sí que tiene muchas canciones árabes, sobre todo pop, romántico, cosas así. Y supongo que si se las piden no tendrá problema en traducirlas. El canal en sí tiene un nombre muy, 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 muy largo. Así que lo voy a leer. Música árabe traducida al español por Karina LM. Así que ya saben, si tienen alguna canción que ustedes quieren saber cómo es en español y no la han encontrado por YouTube, yo creo que en ese canal lo pueden encontrar. Y en cuanto a Beli YouTuber este mes les voy a recomendar a Elisa Louder. Creo que la gran mayoría de ustedes la conoce. Sobre todo porque hace algunos meses me hizo una entrevista vía Facebook que le hicimos en directo. Ella me preguntaba cositas, yo se las respondía, se subió a su Facebook. Lo compartí en mi página de Sencillental que la pueden ir a ver, la entrevista. En su propia cuenta de Facebook suele hacer transmisiones en vivo, pues detrás de un escenario, cuando está actuando. O cosas así, la gente la conoce muchísimo por Facebook. Pero quiero que sepan que ella también tiene un canal en YouTube y por eso la recomiendo como Beli YouTuber de este mes. Hasta el momento tiene 250 suscriptores y yo creo que esos son muy pocos para el curro que ella se da en el canal, sinceramente se los digo. En su canal sube sobre todo, aparte de actuaciones, también sube entrevistas. No solo con bailarines o bailarinas del entorno de la danza oriental, sino también con músicos. Tiene entrevistas con gente grande, gente importante, como por ejemplo Matías Hasrum. Tiene entrevistas también con Ana Borissova. Tiene muchos artistas más que les recomiendo que pasen a verlo. Suscriptores más recientes de Sencillental YouTube. En el mes de marzo hemos crecido también mucho, como ya les decía en la pre-intro y como verán al final del vídeo. Que, el mes de marzo, ¿por qué dije el mes de marzo? En el mes de abril hemos seguido creciendo, la verdad que estoy muy 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 contenta con los resultados de esta nueva programación que estamos haciendo. Que son dos vídeos a la semana, que a veces son tres. Estoy muy muy contenta porque parece que les gusta, que comentan más, que se suscriben más. Así que muchísimas gracias de antemano a todas y cada una de las personas que se han suscrito desde el minuto a una Sencillental. Y llevan aquí todo el tiempo que lleva el canal en YouTube. A las personas que se están suscribiendo ahora, de verdad, muchas muchas gracias a todos. Pero como no los puedo nombrar a todos, voy a nombrar a algunos de los suscriptores más recientes del mes de abril. Areza Román, Sonia Valdonado, Silvia Morelli, Amparo Belenger, Clave de Fado, Bella Infinity, Enrique Peñalosa y Mayra Bernales. Muchísimas gracias por suscribirse al canal y les espero en los comentarios. Suscriptores de YouTube, ¿qué más comentaron en este mes? Como ya estaba diciendo, hemos tenido una nueva programación en este mes de abril. Hemos tenido muchos más vídeos y aún así ustedes han estado ahí viendo todos los vídeos, comentando, sugiriendo. Y de verdad se los agradezco muchísimo. Y aquellas personas que han comentado mucho, mucho, mucho en este mes de abril son... Muchas gracias por comentar y espero que lo sigan haciendo. Seguidores de Instagram, ¿qué más comentan en mis publicaciones? Y esas personas han sido... Muchísimas gracias por comentar en mis fotos de Instagram. Seguidores de Facebook, ¿qué más comentaron en las publicaciones? Y este mes han sido... Magali Jiménez, Ani Herrera Córdoba y Lilian Trucos Prato. Muchísimas gracias por comentar también en las publicaciones de Facebook. De verdad que ya les digo, donde más estoy sobre todo es en YouTube. Y siempre intento, pues, en las otras redes sociales también mantenerles al día, mantenerles publicaciones. A veces es un poquito complicado, pues, por tema de trabajo, por tema de estudio. Estoy en un momento del año en el que hay muchos exámenes, muchas cosas que estudiar, muchas cosas que hacer. Espero que para verano ya pueda tener las redes sociales un poco más activas. Diseñador de Danza Oriental del mes de abril. En esta ocasión les voy a recomendar un diseñador de Argentina que se llama Creaciones Raizel y Belly Clothes. Creo que se llama así, ¿vale? Ustedes me lo recomendaron en un vídeo, así que se los voy a dejar por aquí escrito. Tiene trajes muy, muy, muy bonitos. De verdad, muy, muy bonitos. Son muy diferentes a como suelo verlos ahora, ¿no? No tienen copadina, es una copa como más redonda, con mucho estras, mucha pedrería. Y suele hacer trajes para bailarinas famosísimas, como por ejemplo, Munique Neid, Zayda. Y lo más curioso que me ha parecido es que estaba buscando la página web, estaba buscando la página en Facebook o algo así, donde poder ver los trajes. Ya que esto ha sido una sugerencia de ustedes. Y no lo he encontrado. Donde he encontrado fotos ha sido en Pinterest. Cosa curiosa, si ustedes saben cuál es la página web oficial de este diseñador. O si tiene página en Facebook o algo así. Me gustaría que me lo dejen también en los comentarios. ¿Vídeo de Senzi Dental de Abril más visto y más querido? Sí, en este mes ha coincidido el mismo vídeo. El vídeo más visto y más querido ha sido el estilo Meyance. Les ha gustado muchísimo. También es verdad que era una sugerencia que me pedían ustedes de hace muchísimo tiempo. Y yo me veía la necesidad de subir este vídeo ya. Tiene 692 visualizaciones y unos 59 me gustas. Así que muchísimas, muchísimas gracias por apoyar ese vídeo. Y espero que les haya servido mucho la información. Y como en todos los favoritos del mes, les dejo cómo han terminado las redes sociales de Senzi Oriental en el mes de abril. En YouTube hemos terminado con 1.351 suscriptores. En Facebook hemos terminado con 1.581 seguidores. En Instagram hemos terminado con 270 seguidores. En Twitter hemos terminado con 68 seguidores. En mi canal de los Sims, Kaira Sims, hemos terminado con 23 suscriptores. Muchísimas gracias por suscribirse tanto a Senzi Oriental como a Kaira Sims. Por seguirme por las redes sociales. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Tengo que decir que tanto a Senzi Oriental en YouTube como en Instagram como en Facebook ha crecido bastante. En Twitter no porque ya les digo, es una red social que suelo tener muy abandonada. Estoy pensando en quitar la red social, ya se los llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de que me despide esa red social porque no la utilizo, no le veo utilidad y no sé bien cómo utilizarla tampoco. Y en Kaira Sims, bueno, nos hemos quedado con el mismo número de seguidores, de suscriptores. Pero sí que es verdad que hace como dos meses que no subo vídeo. Así que les tengo que anunciar para aquellas personas que me preguntaban, Kaira, ¿cuándo vas a subir capítulos en Kaira Sims? ¿Cuándo vas a subir vídeo? Pues este jueves, es decir, mañana, se va a subir otro capítulo de la serie que ya teníamos empezado. Y nada más, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo de estos favoritos del mes de abril. Si les ha gustado denle al botoncito de me gusta, no olviden suscribirse en el botoncito rojo para que seamos muchos más en Esencia Oriental. Recuerden que les dejo mis redes sociales en la cajita de información que me pueden seguir en todas y cada una de ellas. Les mando un beso muy muy grande, esos que siempre 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 les mando. Y nos vemos muy pronto, concretamente el sábado, aquí en Esencia Oriental. ¡Chao! ¡Adiós!